Gil Arturo del Río Álvarez fue elegido como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su objetivo principal será homologar el sistema estudiantil con otras universidades de la República, buscando posicionar a la institución como una de las mejores del país. Las bases para la acreditación, para la desconcentración, la vinculación, la movilidad estudiantil, la asistencia terminal, con perfiles de salida. Entonces es una tarea muy importante que tenemos. Asimismo anunció que en dos años será cuando busquen la acreditación y la desconcentración de los campus universitarios. A fortalecer tanto el sistema abierto como la distancia y vamos a implementar también la tarea de la escuela presencial en esos campus. Precisó que erradicará la falta de profesores en las aulas aplicando las normas que rigen el reglamento institucional. Para Cuasar TV, Marina Martínez.